Pasando a otra información hay que decir que residentes en la calle 23 prolongación en el ejido Santiago están denunciando una situación muy delicada y es la construcción de una vivienda en lo que consideran un terreno inapropiado esta vivienda fue levantada en blocks y en menos de un mes y avanza ya en el segundo nivel evidentemente y como pueden ver en esta imagen esto obstruye el paso también que utilizan muchos de los moradores en esta zona para trasladarse en este sector pero además el sistema de cableado que se ha visto interrumpido el cableado eléctrico estamos hablando que se ha visto interrumpido por esta construcción Juan Antonio Gómez es el principal afectado y asegura que cuando llueve además el agua inunda su casa ya que no tiene por donde circular porque con esta construcción entonces se obstruye el paso del agua que se supone debe bajar para que ustedes entiendan de manera más gráfica donde ven esa construcción allá ahí debajo que ven esa continuidad de las varillas es la estructura que se ha levantado y donde se supone no había nada y se supone que no debía haber nada porque como dijimos esto es parte del camino que se utiliza para transitar por estos barrios pero una persona supuestamente con muchas influencias desde la alcaldía obtuvo el permiso para hacer el levantamiento y los vecinos entonces atemorizados por no enfrentarse a esta situación al poder que pudiera tener o a las relaciones que pudiera tener no han procedido a denunciarlo pero en este caso Juan Antonio Gómez como es el principal afectado ha hecho ha dado los detalles en su denuncia tiene que dejarlo libre el que está atrás tiene que darle adelante tiene que darle por obligación pasar el otro creo yo porque si yo vivo allá abajo y me trancan ahí pues no será volante claro que preocupa pero imagínese que hace uno si con la gente no se puede luchar los callejones en las casas se dejan por si un bombero tiene que venir y tenga un espacio donde entrar si él me toma el lindero y a la hora que él suba a la pared el agua que choca en esa pared se va a meter para la casa mía para eso están las autoridades municipales para ordenar los espacios y a ello he recurrido yo y me he cansado de dar viaje y perder tiempo y han dejado que la obra termine que la obra termine